Él es Don Pedro Meyer, vive en un pueblo fantasma. Es el único habitante que queda hoy en día. Pero algo más curioso aún es que él aún conserva el negocio que le dejó su padre. Y hasta el día de hoy vende a las personas que pasan por el lugar. Viajé desde Chile a Buenos Aires luego seis horas y media para poder buscar su casa entre medio del campo argentino. Y así es como llegué al pueblo de un solo habitante. Estamos realmente en medio de la nada. Miren para allá no hay absolutamente nada. Nada. Nada, pero nada. Y acá hay una entrada. Que nos lleva más en medio de la nada hasta donde vive el caballero por allá al final. Y miren de verdad impresionante. Ya estamos en medio de la nada y vamos a meternos más en medio de la nada. Si llegan a ver en Google Maps literalmente el sector en donde él vive ni siquiera aparece. No aparece una carretera. La carretera está muy alejada. Y bueno, es la que ven aquí. Amigos, miren el camino como es para que se den cuenta que no estoy mintiendo. El caballero vive totalmente al lado de todo. Amigos, hemos llegado. Estamos rodeados de muchas casas totalmente abandonadas. E incluso la de ahí dice, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero dice escuela número 21. Tenía una escuela el pueblito. Y miren, si se dan cuenta en el Google Maps para que vean dónde estamos. Están todas las carreteras y nosotros estamos entre medio de la nada. Miren. Quiñiguar está en esta estación. Y si lo acercamos más, lo acercamos más, lo acercamos más. Llegamos aquí al pueblo de un solo habitante. No me había dado cuenta de ese detalle. Pero incluso el Google Maps afirma que es el pueblo de un solo habitante. Bueno amigos, nos acaba de abrir el caballero. Nos recibieron sus perritos. Y este es su negocio. Él tiene un negocio en el sector de acá. Y dijo que lo iba a abrir. En este momento se encuentra cerrado. Miren, donde estamos, en un lugar donde no hay nada. Pero aquí hay un negocio y vive una persona. Miren amigos, qué hermoso el negocio. Es realmente gigante. No sé si se alcanza a ver. Muy bonito todo. Y acá tenemos al dueño del negocio. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Pedro Meyer. Pedro Meyer. Pedro Meyer. ¿Y usted es el dueño de este negocio? Sí, sí. Hace 58 años ya que vivo acá. Soy chiquito. 58 años. Sí. ¿Y acá antes vivía más gente? Sí. Y en un momento habían 730 personas viviendo acá. Hay muchas casas que ya no existen más. O sea, no acá en este lugar, sino alrededor, más o menos, a 5 kilómetros a la redonda. Ah, mira. El adelanto de todo se fue terminando todos los laburos. ¿Y la gente se fue a otras regiones? Sí, se fueron a otras regiones. El ferrocarril dejó de funcionar, los trenes. Ahí se vino para atrás del todo, viste. ¿Y usted fue la única persona que se quedó viviendo acá? Y soy la única persona porque vivo acá, tengo un poquito de campo acá, tengo hacienda un poco, por eso me quedé acá viviendo. Y los parroquianos de acá vienen todas las tardecitas, viste. O sea, me dedico al campo a la mañana y a la tarde, a las 6 de la tarde, abro acá. Y entonces ya la gente sabe de acá. ¿Hay gente que pasa a comprarle? Sí, sí. Sí, aparte vienen a tomar las copas, charlar, ratas, se juntan. O sea, es un lugar de encuentro de los vecinos. Ah, pero los vecinos están lejos, yo creo, porque... Sí, más o menos, sí, algunos están a 3 kilómetros, otros a 5, otros a 7. Tenemos el ejército cerquita acá también, a 7 kilómetros. ¿Y le gusta vivir aquí tranquilito? Sí, lo que pasa es que de tantos años, yo tenía 7 años cuando mi padre compró acá en el 64. Me crié acá, había cantidad de gente, hace cuenta que eran pueblitos, porque todas las tardecitas se jugaba al fútbol, los domingos prácticamente habían, casi todos los domingos, fútbol, partido. ¿Y hasta el día de hoy conserva su negocio? Sí, lo conservo. Mis hermanos vendieron su parte de tierra que les tocó y, bueno, yo me quedé como... Tenía algunas hectáreas arrendando y ya no me daba para irme a vender y irme a otro lado. ¿Y para suministrar su negocio, cómo lo hace? ¿Tiene que viajar a...? Y todos los lunes paso, mi señora está en Pigüé, en la ciudad de Pigüé. Entonces los lunes cuando vengo ya me surto lo que necesito y hasta la semana siguiente. ¿Qué pasa es que son estancias grandes? Ya ellos le dan toda la mercadería prácticamente a la gente, pero siempre necesitan algo y... Y usted aquí actualmente viviría solamente con sus perritos? Y ahora estoy, sí, con mi señora viene cada tanto, viene y se queda unos días y se va de vuelta. Y sí, estoy toda la semana con... Lo que pasa es que me dedico al campo a la mañana, tengo hacienda y hago agricultura un poco también. Mi vida es entretenida, viste, de todas maneras. Pulpería, o sea, se decía antes que eran... Porque estos negocios en su momento, cuando se abrió, en 1890, o sea, se atendían un poco por parte... No era una entrada de gente que dejaban entrar mucha cantidad de gente. Por ahí venían tres a comprar mercadería y, bueno, los atendían y, bueno, y dejaban entrar otras tres. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, antes la gente tenía miedo un poquito, viste, eran... Porque había gente, qué sé yo, tomaba dos tragos, tres y ya querían pelear, viste. Peleador. O sea, claro, o sea, eso después en el... Claro, ya en el 57, ya, o sea, ya la gente ya entraba, ya dejaban. Pero al principio, cuando se abrió, por eso se decía pulpería, porque se atendían de a dos o tres nomás. Nosotros, ¿qué le podríamos comprar? ¿Qué tendría como para que le compremos? Y no sé, porque en este momento usted sabe que... Que me he quedado sin... Se me rompió la camioneta y la tengo en arreglo. O sea, esta semana, por eso tengo, me faltan algunas mercaderías, porque esta semana, recién hoy a la tarde, posiblemente me la arreglen. Bueno amigos, vamos a hacerle una confrita de un juguito. Uno de naranja, por favor. Uno de naranja. Chis. Ah, no, pero uno grande. Uno más grande, sí, sí. De lo grande. Y a ver, para comer... Ah, una galleta. Una galleta. ¿Qué? Una galleta, ¿cuál? Un vasito de cualquier... De esa chis. Esta con chis, ¿qué? Sí. Y no sé, eso nomás que no hay más. ¿Eh? Eso nomás por un momento. Bueno, bueno. ¿Cuánto sería eso? A ver. Ah, y tiene todo su inventario. Sí, los precios cambian tanto que tenés que tener este... Así que con chis. Así que el dos mil doscientos. Ah, bien. ¿Hay dos mil? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahí no? ¿Qué hace? ¿Cuál es vueltos nomás? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se tiene? Tengo acá. ¿Ah, se tiene? Sí. Ah, bueno. Y trescientos dos milientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Aquí también tiene para pesar? También de la época que mi padre compró, se puso, había otras balanzas a pironcitos, después hay una balancita antigua allá atrás también. Lo que pasa es que en su momento se vendía de todo porque no había otros almacenes de ramos generales acá alrededor. O sea, las ciudades están, Coronel Pringle está a 37 kilómetros y su área está a 60. Entonces la gente antiguamente no tenía, o sea, vehículos para salir, algunos que otros tenían, pero la mayoría vivía en el campo prácticamente y capaz una vez por mes se iban a la ciudad a abastecerse, a comprarse ropa o qué sé yo, no sé. ¿Y personas, por ejemplo, que sean de Chile, pueden pasar a visitarla igual? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que no tengo siempre abierto todo el día. Abro de las 6 de la tarde hasta la hora de la noche que se queden, viste, sea de 10, 11 o 12, no importa. Yo el otro día ya tengo de vuelta que ir al campo y hacer mis tareas, viste. Y por ejemplo, ahora que tiene su camioneta mala, ¿cómo lo hace para salir o si tiene una emergencia que irá al hospital? Claro, bueno, yo, o sea, mi hijo está trabajando más o menos a 7 kilómetros. Pero si no me manejo con el trator, tengo un trator, me voy hasta el campo donde, porque está cerquita, 5 kilómetros, hasta donde arriendo tengo campo. Entonces me muevo en el trator. Y bueno, amigos, aquí estamos. Aquí está la casa de la única persona que vive en este pueblo, que está totalmente abandonado. Las casas de allá con todo abandonado, de verdad, un lugar muy aislado. Allá hay muchas casas, miren, 1, 2, 3. Es un pueblo fantasma, literalmente. Una persona muy, pero muy buena onda. Muy simpático. Ningún problema. Nos dijo Arturo que sí. Obviamente entré a pedirle permiso si es que lo podía entrevistar antes de grabar para no entrar con todo a pedirle permiso. Y bueno, si nos decía que no, nos íbamos a ir nomás. Y viajamos muchísimo para llegar hasta acá. Desde Buenos Aires, para que se hagan una idea, son aproximadamente 6 horas de la carretera hasta esta zona de acá, por camino de tierra, son unos 20 minutos aproximadamente. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.